Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Para el día de hoy les invito a que me acompañen. Fíjense que los dirigimos hacia el pueblo de Van Buren. Van a encender el día de hoy el arbolito de Navidad. Y vieron qué bonito se pone, lleno de luces, bueno, es una alegría. A mí me encanta, no sé ustedes, pero a mí me encanta la época de Diciembre porque se pone bien bonito, bien iluminado. Entonces, yo les quiero compartir. El día de hoy está este hermoso video. Pues fíjense, todavía se ven rayitos a lo lejos del sol. Son las 6 de la tarde, bueno, ya ha cambiado el tiempo, han cambiado la hora también. Pero pues ya en un ratito más se va a poner más oscuro. Y a la hora que van a encender el árbol, a las 7 de la noche, vamos un poquito temprano, pero no importa. Pues miren, ya hemos llegado al parquecito donde está el árbol. Allá se ve lo verde en el fondo. En un rato más van a encenderlo y miren qué hermosa la luna. La luna sí ya está encendida desde hace rato. Todos estos días ha estado bien bonita la luna, bien brillante. Ella ya los está alumbrando desde hace rato. Bueno, aquí vamos a estar grabando. Pues fíjense, amigos y amigas, ya casi encienden el árbol. La gente ya está reuniendo ahí. Toda la gente se está reuniendo a la espera, ya poquito falta, para poder observar esas hermosas luces con músicas muy bonitas. La hora. La hora. La hora. La hora. La hora. La hora. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, ya les compartí la encendida del arbolito. Es lo que hacen todos los años, fíjense que encienden, lucita. Bueno, también en el centro del pueblo ya pusieron las luces navideñas, pero no les pude compartir ahí. Solo les compartí parte pues del lugar donde encienden el arbolito para esta temporada. Se pone bien bonito, bien alegre. Bueno, espero les guste. Y ahorita pues ya vamos para casita. Fíjense que vamos pasando por un parquecito que está bien oscuro. Pero pues como ya pusieron las luces navideñas, pues los iluminan un poco esas luces. Miren, ahí están las lucitas navideñas. Gracias amigos y amigas por acompañarme, por suscribirse a mi canal. Muchas gracias. He visto que se han agregado en esta semana dos suscriptores. Muchas gracias, bendiciones. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y los vemos hasta el próximo video. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.